¡Joder! 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 Hacemos la explosión de tu hijo Hacemos la explosión de hijo Y tú hacemos la explosión de tu hijo Que se vea A ver otra vez Dile O al que está atrás o al que está frente Tiene que traer costilla Dile Tú y yo hacemos la explosión Amén Amén ¿Ya lo hizo? Amén Claro que si hacemos la explosión Así que cuando creamos en Dios Podemos hacer una revolución Amén ¿Ya puedes ponerte de pie? Un momento Un momento más Y vamos a encontrar unas alabanzas para nuestro Señor Amén ¿Puedes dar un poquito de júbilo? ¿Puedes hacer algo para Cristo? Si no se muerde en montañas Déjelas voler Venimos a esperarte En este lugar Esperándote Esperándote Eres Dios en la creación Conoces mi interior A toda salvación Me amaste al nacer Esperándote Nuestras manos Asamos al Rey Te adoramos Señor Te adoramos Señor Aleluya 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 Tus conversas son legales Y tu fidelidad Es un amor Rebido Señor por tu presencia Te adoramos Señor Que nos damos Es un amor Es un amor Es un amor Es un amor Te adoramos Señor Canta nuestra aleluya 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 Grita lo más fuerte que puedas, amén, a nuestro Señor es toda la gloria y toda la honra, amén. Los altos aplaudiendo en lo alto. Puedes dar esos fuertes aplausos al Señor. A nuestro hermano Miguel Ángel González Martínez, también por su destacado desempeño, interés, amor, dedicación y fidelidad como líder al Ministerio de las Veras. Y felicidades a nuestros hermanos por tener esa gran paciencia y esperar, por muchos años, de la tal Ministerio. Acá la de Luis Torres García, también por desempeño, interés, amor, y dedicación a la Iglesia, el Ministerio de Banderas. A la Iglesia de Guadalupe Sandaña Gómez, también por su destacado desempeño, interés, amor, y dedicación al Ministerio de Banderas. A la Iglesia de Guadalupe Sandaña Gómez, también por su destacado desempeño, interés, amor, y dedicación al Ministerio de Banderas. A la Iglesia de Guadalupe Sandaña Gómez, también por su destacado desempeño, interés, interés, amor, y dedicación al Ministerio de Banderas. A la Iglesia de Guadalupe Sanda Gómez, también por su destacado desempeño, interés, amor, y dedicación al Ministerio de Banderas. A la Iglesia de Guadalupe Sanda Gómez, también por su destacado desempeño, interés, amor, y dedicación al Ministerio de Banderas. A la Iglesia de Guadalupe Sandaña Gómez, también por su destacado desempeño, interés, amor, y dedicación al Ministerio de Banderas. A la Iglesia de Guadalupe Sanda Gómez, también por su destacado desempeño, interés, amor, y dedicación al Ministerio de Banderas. a la Iglesia de Guadalupe Sanda Gómez, también por su destacado desempeño, interés, amor, y dedicación al Ministerio Banderas.